La grandeza de Guanajuato está en sus políticas ambientales para cuidar y preservar el medio ambiente. La Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial tiene como misión defender y proteger el derecho de todos los guanajuatenses a un ambiente sano para su bienestar y desarrollo. Para lograrlo se cuenta con un modelo de corresponsabilidad empresarial, el cual se integra de tres programas, el distintivo Buenas Prácticas Ambientales, la autorregulación ambiental y la certificación ambiental Empresa Limpia, indispensables para que los sectores productivos de la entidad cumplan de manera voluntaria la normativa ambiental. La autorregulación ambiental promueve el cumplimiento voluntario de la normativa ambiental de los sectores productivos de manera individual y colectiva, a través de cámaras y asociaciones empresariales para mejorar su desempeño ambiental y disminuir los impactos a los ecosistemas. El distintivo Buenas Prácticas Ambientales es un modelo que distingue los esfuerzos de micros pequeñas empresas, cámaras empresariales, prestadores de servicios, industria turística e instituciones públicas y privadas para impulsar un medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar de los guanajuatenses. Se ha firmado convenios de colaboración y coordinación para la gestión del Programa de Buenas Prácticas Ambientales con planteles educativos, de los cuales 20 obtuvieron el distintivo Buenas Prácticas Ambientales en el presente año y 57 sedes educativas se encuentran en proceso de auditoría. La certificación ambiental Empresa Limpia es un modelo diseñado para las industrias, prestadores de servicios, sector turismo e instituciones públicas que de manera voluntaria se someten a revisión de sus procesos productivos y políticas ambientales. Hoy suman un total de 158 empresas incorporadas al programa, de las cuales 20 han ingresado en el presente año, 12 empresas las que han sido acreedoras de la certificación ambiental y 29 cuentan con certificado vigente. Participa, la Casa Común es de todos, eso es Grandeza. Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado.